Buen día muchachos, listo, vamos al grano lo que vamos a necesitar va a ser nuestro instrumento, un cable de línea, un convertidor, el computador y un par de programas nada más, no necesitamos ni interfaces, ni nada, nada, absolutamente nada lo que vamos a utilizar es eso, cosas muy sencillas para hacer la grabación de nuestro instrumento en la casa ¿qué vamos a utilizar? en este caso yo voy a utilizar el Adobe Audition si, es la versión 3.0, ya es una versión viejita, ya hay unas más modernas pero la verdad no me ha interesado mirarlas porque este me ha funcionado muy bien voy a dejar el instalador de la Adobe Audition para que lo descarguen en mi grupo de Facebook listo, acá en la descripción del video les dejo el link de mi grupo de Facebook para que puedan entrar y descargar el instalador bien, en el trayecto de este video voy a simplemente ir haciendo las cosas y problemas que vayan surgiendo, problemas que va a ir solucionando sin cortar el video, sin editar, sin nada de esto ¿para qué? para que cualquier problema que surja ustedes puedan ver cómo se puede solucionar o por lo menos se hagan una idea para solucionar el problema que les pueda surgir a ustedes ¿listo? entonces, bueno, arranquemos para quienes descarguen el Adobe les va a quedar este archivo en su computador le decimos clic derecho y extraer aquí traten de hacerlo en una carpeta vacía para que no se confundan con todos los archivos que extrae si en Audition 3.0 Setup le damos clic derecho y ejecutar como administrador escogemos el idioma aceptar y siguiente siguiente, aceptar bueno, la, la, la ahí ponen el nombre que ustedes quieran la organización que ustedes quieran no hay problema, le dan siguiente y pues ahí les dice dónde lo va a instalar si lo van a instalar ahí bien si ustedes seleccionan otras opciones lo cambian, pero pues normal, siguiente acá lo dejamos como está y le damos siguiente y instalar al momento de terminar la instalación pues simplemente le dan finalizar ¿listo? ahora que vamos a hacer él nos creó un ícono un acceso directo acá en el escritorio entonces acá en la carpeta donde está lo que se descargó hay una llamada crack entramos ahí copiamos este archivo el que hay ahí lo copiamos le damos clic derecho al ícono al acceso directo de la Adobe Audition y le damos abrir la ubicación del archivo cuando abra la ubicación del archivo simplemente le damos pegar y copiar y reemplazar listo ya está totalmente instalado y craqueado por decirlo de alguna forma la Adobe ya está listo para usar luego de haber instalado el Adobe vamos a ir a Google allí vamos a escribir lo siguiente ASIO FOR AL aquí abajo aparece ASIO FOR AL le escribimos última versión le damos enter listo acá nos aparecen varias páginas escogemos la que tenga en la página web pues ASIO FOR AL no Softonic ni nada de esto la de ASIO FOR AL entramos ahí la última versión pues ahí podemos ver del 23 de mayo del 2017 la descargamos le damos clic derecho clic normalito guardar el archivo listo después de que no lo guarda lo ejecutamos y lo instalamos no sé si me lo deje instalar porque ya tengo la última versión instalada pero pues vamos a intentar simplemente le damos next aceptamos los términos siguiente seleccionamos los dos siguiente lo mismo que ahorita ahí es donde lo va a instalar si lo quieren cambiar problema de ustedes instalamos y finalizar así me lo dejo instalar bien bueno que necesitamos necesitamos lógicamente nuestro instrumento si sea guitarra o bajo también se puede ir con micrófono no hay problema teclado bueno bla 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 necesitamos nuestro cable de línea si lógicamente un extremo va a ir conectado al instrumento el otro extremo va a ir conectado al computador fíjense muy bien que nuestro cable de línea tiene un una linecita negra acá en la parte de arriba si que quiere decir esto que es una entrada monofónica si es un un jack monofónico listo necesitamos un convertidor si el el cable del instrumento trae los plug de un tamaño de 6.3 milímetros y la entrada del computador es de 3.5 milímetros este conversor lo que hace es eso acá conectamos el jack que es de 6.3 milímetros y sale al computador con su tamaño de 3.5 listo tengan en cuenta que tiene que ser monofónico con una sola línea negrita no las dos este no nos serviría este es estéreo no nos sirve el monofónico listo lógicamente lo que les decía conectamos el jack al convertidor y está listo para conectarlo al computador esta es mi cpu en este caso voy a conectarlo frontal entonces solo tengo estas dos entradas la entrada de audífonos y la entrada de micrófono vamos a conectar a la entrada de micrófono listo a la rosadita al momento de conectar nuestro plug al pc nos sale esto entonces pues ahí nosotros podemos elegir si es una entrada de línea entrada de micrófono auricular salida bla 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 entonces pues básicamente le voy a dar entrada de línea aceptar listo acá él nos da las opciones de volumen de grabación y volumen de reproducción en este caso perdón que no tenía conectado el bajo listo en este caso no está sonando si le di que es una entrada de línea y no está sonando entonces cuál es la idea mi idea no es hacer esto de una y que salga sino simplemente mirar las opciones el por qué pasa y solucionar lo dentro del mismo video que estoy haciendo para que ustedes puedan ver las soluciones de nada sirve que yo conecte y funcione de una y listo chau si entonces listo decimos que que no nos está entrando entonces vamos a ir a mirar qué pasó vamos a ir a equipo a panel de control vamos a buscar hardware y sonido vamos a ir a sonido y vamos a mirar acá qué pasó si entonces para grabar está la línea de entrada habilitada si pues este es el bajo si está entrando ahí estoy ahí estoy tocando y si está entrando si entonces pues bueno vamos a mirar qué pasa por qué puede ser altavoces pero no está saliendo por acá bien qué puede ser qué puede ser qué puede ser niveles no opciones no eso no es debe ser por aquí debe ser entremos a las propiedades ok acá está escuchar este dispositivo al parecer no lo estaba escuchando mejoras deshabilitar todos los efectos de sonido opciones general muy bien vamos a aplicar a ver qué pasa ya efectivamente está sonando listo listo ya está ingresando nuestro bajo bueno nuestro instrumento al computador le decimos aceptar aceptar listo ahora vamos a abrir el adobe audition ahí nos pregunta que si queremos crear una carpeta temporal en el disco más grande pues es obligatorio entonces les figura decirle que sí o pues puede decirle pueden decirle que no pero al momento de grabar puede presentar problemas por el espacio en los discos listo entonces bueno después de abierto vamos a probar aquí acá le damos pues que va a grabar le vamos a decir que sí que guarde ahí lo vamos a dejar sin título si no me interesa pues acá simplemente escogemos la carpeta y el nombre que le vamos a poner a la grabación si ahí le damos guardar y ha seleccionado un controlador de tarjeta de sonido direct zone el controlador de la tarjeta de sonido direct zone es el controlador que trae por defecto el computador si para obtener los mejores resultados durante la grabación selecciona un controlador asio si que ese fue el que descargamos ahorita ya vamos a ver eso si entonces le damos aceptar y le damos grabar que pasa acá ya está grabando pero no sé no creo que lo alcancen a escuchar por el micrófono y lo que estoy tocando hay hay una latencia hay un retraso entre lo que yo toco y el sonido que da el computador si o sea yo toco y a los cuatro milisegundos se reproduce entonces que pasa que cuando uno quiere tocar algo como rápido o con punch no puede porque se tiende a perder listo entonces que vamos a hacer vamos a detener la grabación ahí la paré con la barra espaciadora vamos a eliminar esto no importa con la barra espaciadora vamos a ver vamos a ver